Ella me dice que venga a tu salme, que de mi tiene hambre y yo loco por darle. Ella me dice que venga a tu salme, que de mi tiene hambre y que pa' luego estarle. Entro a la disco a todo el mundo bajando, llego a la barra y me voy manifestando, el VIP completo se está reventando. Todo el mundo perreando, todo el mundo sudando, yo en el barrio me encuentro a una mami, que dice que tiene una sorpresita para mí. Me subió la nota imaginando cual será, no pensé mucho y me la llevé por la parte de atrás. La gente se pregunta que demonio está pasando, las botellas de un momento se están acabando, pero al verlos a nosotros saben lo que está pasando. Es sencillo ando con Zion formulando y facturando. Ella me dice que venga a tu salme, que de mi tiene hambre y yo loco por darle. Ella me dice que venga a tu salme, que de mi tiene hambre y que pa' luego estarle, vamos a darle. Hello, todo el mundo pendiente al show, al que angeliza yo en la factoría del flow. A mí me gusta como tú calientas, como me sientes, entre todas las que he visto eres la más bolestil, let's go. Date un muchecito mi amor, saborea lo rico del alcohol, baby you know. Que yo tengo la química, que te pone cínica, aunque hasta tu mirada. Sabo la fórmula, saboreando la cima, pa' de millones muertos si quieres pregúntale a Pina. Pami, hazlo, ven y gana de tu orgasmo. Algo los que son, no te quiero con un asno. Burro, yo soy que a la muerte me la escurro. En un lo medio se está solito en un solo duro. Ok, por eso yo me siento bien. Pa' mí la vaca de uno se parece a la de siena. Se me hace muy fácil gastarla, como si no hubiese sido muy fácil ganarla. Seguimos duro y la cuento en crecimiento. Papi, ay, que mi verdadero momento. Guéleme bien que tengo lo de fascinante el bote. Llego en el VIP, es impresionante. Ando con el corrillo que le gusta frontear. Y es la misma vez que hasta la fórmula. Ella me dice que venga a tu salme, que de mí tiene hambre y yo loco por darle. Ella me dice que venga a tu salme, que de mí tiene hambre. Y que pa' luego estarle, vamos a darle. Ya contamos la fórmula. Let's go. Par de millones envueltos si quieres preguntar a Pina. Pina. Nosotros somos las vitaminas que le hace falta a este género. De la A a la Z. Arcángel y Zion. Y no somos Centrum. La fórmula. Me copia. La verdadera factoría del flow. Hey, Zay. Demasiado. Demasiado. Demasiado.